El Villarreal Club de Fútbol cumplirá este próximo 2023 100 años de historia y lo hará en el que quizás sea su mejor momento. Fundado en 1923 por un reducido grupo de aficionados vilarrealenses, el club ha ido creciendo de una manera brillante hasta acumular 23 temporadas en primera división contando la próxima. Para el próximo año, y como colofón a la celebración de su centenario, el club va a remodelar el feudo amarillo para convertir su estadio en un espectacular cinco estrellas. Afianzado en la élite del fútbol profesional español, el submarino también está acostumbrado a navegar por Europa, cosechando multitud de éxitos. El más importante y laureado sin duda hasta la fecha fue el título de la Europa League conseguido en la temporada 2020-2021, en el que se vivieron momentos inolvidables con la afición. Otros de los múltiples éxitos cosechados son el subcampeonato de liga en la temporada 2007-2008 y las tres semifinales de la Copa de la UEFA en las temporadas 2003-2004, 2010-2011 y 2015-2016. O las semifinales alcanzadas de la Copa del Rey en la campaña 2014-2015. Además, con Fernando Roch como presidente, el submarino ha sido capaz de alcanzar dos semifinales de la Champions League. La última esta misma temporada, en la que ha eliminado a equipos tan potentes como la Juventus de Turín o el Bayern de Múnich. Tan solo el Liverpool fue capaz de truncar el sueño de los amarillos en semifinales. Por toda su constancia, espíritu luchador y los grandes logros conseguidos por todo un equipo y una gran afición, el Villarreal Club de Fútbol recibe el premio Plaza Deportiva 2022.